Es un placer poder acompañar este momento tan importante institucional para las fuerzas federales en la provincia y venir con el compromiso de seguir trabajando en conjunto como lo venimos haciendo a lo largo de todos estos años en la sinergia que se deben hacer entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales y también, lógicamente, en la policía de la provincia hoy entregué el decreto que pone en funciones al nuevo jefe y subjefe tanto de la policía de la provincia como del servicio penitenciario provincial deseándole mucho éxito y con las normativas que llevamos adelante trabajar en la sociedad, una humanización de la tarea, la protección, el cuidado y por sobre todas las cosas, trabajar en función de nuestros ciudadanos y de nuestros misioneros así que es un día importante desde lo institucional pero cargado de enorme responsabilidad para todos ¿Por qué los cambios en la policía de la provincia y en el servicio penitenciario? Porque deben ser, lógicamente, enfocados en la gestión y el trabajo hay una decisión de llevar adelante una línea de gestión por lo tanto he tomado la decisión de que los dos niveles en las áreas de las cúpulas de los sistemas, tanto sea la policía de la provincia como desde el servicio penitenciario provincial tengan una oportunidad a partir de nuevas figuras que van a trabajar en función de los lineamientos que hemos hablado en estos últimos días ¿Y qué van a ser enfocados? ¿Se puede haber recambios institucionales normales con objetivos muy claros? Pero lógico, es así, todas las instituciones que tienen que ver con la función pública, política se toman decisiones y en esas decisiones están puestas las expectativas en lo que hace a los objetivos trazados de gobierno y en esos objetivos trazados de gobierno justamente hemos tomado la decisión de llevar adelante a través de las dos áreas importantes que hacen a la seguridad, la tranquilidad y a la gestión de gobierno ¿Gobernador, reuniones en las últimas horas con Cafiro y otros funcionarios nacionales? ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Bueno, seguimos trabajando en la apertura federal que nos ha trazado el Presidente de la Nación, Alberto Fernández en esto ya tuvimos encuentros días anteriores con funcionarios que vinieron a la provincia y en el día lunes y martes también otras reuniones en lo que hacen a ministros y otros funcionarios nacionales En esas reuniones voy a resaltar la importancia de emisiones en el reclamo en las cuestiones lógicas en materia de deuda en materia de saneamiento a la provincia por cuestiones de deuda nacional de diferentes ámbitos en caja previsional, fondos del tabaco y otros hemos reunido justamente tomando esos lineamientos con el Ministro Cafiero también hemos hablado de la cuestión de la yerba mate de los nuevos destinos, de la apertura de nuevos mercados que nos parece también de importancia hemos hablado también de lo que tiene que ver con los puertos o puertos en la provincia, las vías navegables son todas cuestiones que hacen a políticas de Estado y muy importante para el agrado de valor en materia exportable de la provincia de Misiones hemos tenido reunión también con Comunicación y de Cancillería Argentina porque queremos que Misiones sea incorporada dentro del stand Dubai 2020 que es muy importante también para nosotros poder mostrar a la provincia en otras latitudes y en unas ferias internacionales que duran varios meses y donde acuden más de 20 millones de personas como está pensado que será este año en Dubai tuvimos reunión con el Ministro de Obras Públicas de la Nación donde planteamos justamente la necesidad de continuar con las obras viales por un lado la proyección de la ruta nacional número 12 desde Terminal del Tramo, Loreto, San Ignacio que son cerca de un kilómetro y medio que se debe trabajar en esa licitación y la adjudicación pero también el trayecto que hace a la autovía desde San Ignacio hasta Puerto Rico con los nexos de seguridad vial urbana de Jardín América Gobernador Roca, Capiobí y Puerto Rico así que encaramos, encaramos ruta segura a la ruta nacional 14 con sus rotondas y sus terceras trochas hemos hablado también de la continuidad y la culminación de la ruta 105 que son otras cuestiones que hacen también a la estructura vial de la provincia después otras obras que son un poco menores pero que hacen a los 76 municipios obras de saneamiento ambiental hemos puesto en carpeta lo que hace al saneamiento del arroyo Itá en la ciudad de Posadas, en Botaví en lo que hace la ciudad de Oberá y otras cuestiones también hídricas y de saneamiento ambiental de los 76 municipios de la provincia es importante también obras en lo que hace la Unión de Ejecutora Provincial y al Instituto Misionero de Agua y Saneamiento así que la verdad que pudimos avanzar con los proyectos que ya lo teníamos presentado en la Nación y esperamos en este tiempo seguir con las reuniones técnicas para poder definir el orden de prioridad de ejecución de cada uno de ellos ¿Se confirmó la visita del Ministro Catópois también? Está confirmada la visita del Ministro Cabandié el próximo 28 con el Ministro Catópois estamos trabajando en la agenda justamente porque ayer llevamos todos los proyectos y todo lo que teníamos en carpeta de los años anteriores y los proyectos para las gestiones futuras y quedamos en que vamos a fijar una fecha donde podamos ya venir a trabajar con un proyecto ejecutivo certero